Soy Cira Pascual Marquina, de Escuela de Cuadros, estoy hablando desde Caracas. Hoy, desde el equipo de Escuela de Cuadros, hemos organizado un espacio de debate que hemos llamado Pandemia, Capitalismo y Crisis. Para este debate nos acompaña Sean López, desde Madrid, él es del colectivo Contra el Diluvio, nos acompaña también Manuela Suaje, del Instituto de Estudios Críticos, desde Caracas, Chris Gilbert, que es de Escuela de Cuadros, de nuestro equipo, y que es también parte del Seminario TAIFA, y bueno, por último, de nuevo, mi persona, Cira Pascual Marquina. Entonces, evidentemente, esta coyuntura nos convoca a reflexionar y a plantearnos también cómo organizarnos, ¿no? Sin caer en los sentidos comunes, sin caer en repetir nuestros viejos planteamientos, más bien pensando de una forma activa y creativa. Está claro que ante esta situación a veces es fácil caer en el escepticismo, que es fácil plantearnos un futuro catastrófico, pero también es cierto que esta situación es una situación que abre a una nueva etapa donde las rebeliones van a estar, podríamos decir, a flor de piel. Entonces, el día de hoy tenemos, hemos estructurado la presentación, el debate, a partir de tres preguntas, y cada uno de nuestros invitados, gracias por estar aquí con nosotras, cada uno de nuestros invitados, pues hará una pequeña presentación, unos aportes, y luego tendremos posiblemente una ronda de debate. Les planteo rápidamente las tres preguntas para luego irlas tomando una a una con cada uno de los compañeros. La primera pregunta, el primer tema, es la relación entre el capitalismo y la pandemia. Y eso, allí también queremos que planteemos las cuestiones del medio ambiente. La segunda es el aislamiento social, el estado de excepción, el presente y el futuro, en relación a esta cuestión. Y la tercera gran pregunta, muy importante para nosotras, es qué respuestas populares se están dando ante esta situación, cómo organizarnos y qué hacer, cómo luchar en este contexto, en esta coyuntura del distanciamiento social y posteriormente. Entonces, vamos a empezar con Chan, con Chan López, con la primera pregunta, la planteo de nuevo. Yo voy a llevar el tiempo, van a ser unas intervenciones relativamente breves, de unos cinco minutos. Entonces, la primera pregunta, Chan, la relación entre el capitalismo y la pandemia. Si pudiésemos comenzar por allí. Sí, bueno, hola a todo el mundo. Antes de nada, gracias por la invitación a este debate, a Escuela de Cuadros y al resto de participantes. Sobre la primera pregunta, la relación entre el capitalismo y la pandemia, yo creo que lo primero es que es evidentemente una relación muy profunda, pero creo que hay un poco un problema de quedarse siempre en lo superficial, es decir, que el capitalismo de alguna manera causa esta pandemia y que entonces, con acabar con el capitalismo, de alguna manera lo solucionaríamos. Entonces, yo para esta breve intervención, me parecía que era interesante profundizar ligeramente en esto y vivirlo como en tres aspectos o tres etapas, que son la creación del virus y de la pandemia, cómo se genera, cómo se esparce a través del mundo y cómo nos enfrentamos a él como sociedades a nivel mundial y cada sociedad, cada país por separado. Y de qué manera el capitalismo afecta o determina estas situaciones. Entonces, para la generación o la creación del virus, y es algo que estas semanas, estos meses, al menos he leído mucho y he visto a mucha gente comentar, yo creo que la cuestión más importante es que la forma en la que el capitalismo ha transformado la agricultura y la ganadería a nivel mundial hacen muchísimo más probable que surjan este tipo de virus. Hay una intensificación de la producción, tanto a nivel de deforestación y utilización de recursos, como a intensidad y volumen de esta producción, y una externalización del coste medioambiental para tratar de reducir lo mejor posible los precios y aumentar los beneficios sin importar el impacto, tanto en el medioambiente como en las personas que trabajan en esos sectores, como en el resto de las personas del planeta. Entonces, esto lo que hace es, como decía, hacer mucho más probable que surjan este tipo de virus en las zonas, sobre todo, en las que esta producción es más intensa. Como se ha dicho, también estos meses en China, en parte del sudeste asiático, han surgido varios virus de este tipo. Recientemente, la famosa gripe española, que se llamaba así por cuestiones de propaganda de guerra, pero en realidad se piensa que surgió en granjas de cerdos en el medio oeste de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este es un primer factor que es importante. Una amortización que yo creo que sí que es muy relevante es que desde aquí se puede pensar que, bueno, esta es la única forma de alimentar a 7.000 millones de personas, entonces la única solución es reducir la población mundial. Yo creo que contra esto tenemos un poco que pelear y sostener que es posible perfectamente alimentar a todas las personas que viven en el planeta de formas mucho más sostenibles y respetuosas con el medioambiente y, en última instancia, más seguras para todo el mundo. Entonces, yo creo que este es un primer aspecto que me parece importante para el debate. El segundo es la dimensión de cómo se expande por el mundo. El virus, desde más o menos que se identifica en China hasta que está prácticamente declarado como pandemia por la OMS, es cuestión de semanas, un par de meses a lo sumo. Esto hace unas pocas décadas sería completamente impensable. Creo que hubo casos de pandemias similares en los años 60-70 que surgieron en China que tardaron años literalmente en llegar a expandirse un poco por el mundo. Ha habido otros muchos casos de pandemias que se conoce que nunca llegaron a salir de las zonas donde se generaron. Entonces, la interconexión y la mundialización de la producción que vivimos hoy en día hace que estos virus se puedan esparcir por todo el planeta a una velocidad tremenda. De hecho, una cosa que es interesante es que Wuhan, que es la zona de China donde se supone que se generó este virus, ni siquiera es un núcleo mundial muy importante de producción. Los propios chinos lo llaman como una ciudad de segunda categoría. Es una ciudad importante, para los estándares europeos y americanos es una ciudad muy grande, pero para los estándares chinos no lo es. Y aún así, en cuestión de pocas semanas, había gente de los cinco continentes que había ido a esa zona y había vuelto a sus lugares de origen. Entonces, yo creo que también este aspecto del viaje rápido, el viaje constante, las cadenas de producción que se extienden por muchísimos países y que hacen que haya gente y mercancías viniendo de todos lados, creo que también es un factor muy determinante aquí que podríamos debatir. También aquí creo que se podría intentar rebatir un poco porque otra, digamos que una reacción posible a esto sería, bueno, pues lo que hay que hacer es como una desmundialización y cada uno volvernos a nuestros países o a nuestras pequeñas comunidades, creo que como socialistas o personas progresistas, creo que deberíamos defender que es posible una mundialización y que es bueno este intercambio de personas y cultural, pero que evidentemente genera unas posibilidades para que estos tipos de virus se expandan rapidísimamente. Y la última cosa que me parece que es importante mencionar es cómo el capitalismo en la forma en la que existe hoy en día hace que reaccionemos a esta pandemia. Una cosa que a mí me parece que por ahora al menos estamos hablando a finales de abril, que ha sido curiosa o que a mí me llama la atención, es que las zonas por ahora más afectadas en el mundo, digamos que son las partes más ricas del planeta, las capitales europeas, norteamericanas, las ciudades más ricas de China, Japón, etc. Yo no sé lo que va a pasar en unos meses, puede que unos meses este análisis quede lamentablemente completamente desfasado, pero por ahora sí que ha sido así, surge en las zonas, en los centros de producción mundial y llega muy rápidamente a estos núcleos capitalistas financieros que es donde atacan más fuertemente. Yo creo que esto está relacionado con lo que decía antes de cómo salta de los polos de producción a los polos de acumulación, pero creo que hay otra razón interesante de que afecte más a esas sociedades porque son sociedades que dan décadas en un proceso político y económico de privatización, de precarización de sus servicios sanitarios, de no dar ningún tipo de importancia a la prevención de enfermedades, a la lucha, a la falta de personal médico. Incluso a nivel ideológico, creo, se ha visto la respuesta de gente como Trump y Bolsonaro. Yo creo que hay una deriva ideológica del capitalismo que yo creo que les hace un poco reacios a asumir la realidad de cuestiones como esta porque choca muy fuertemente con la forma en la que ellos ven el mundo y la forma en la que ellos les gustaría que viviésemos el resto. Yo creo que haya afectado más a este tipo de sociedades me parece que es algo interesante y que debería dar también herramientas para pelear contra esta situación política y económica y conectar todos estos cabos que acabo de decir. Entonces, yo creo que estas tres cosas a la vez para mí es como una tormenta perfecta porque utiliza todas las debilidades que ha generado el capitalismo, llamado neoliberal, lo que se le quiere llamar, en los últimos años, las explota y consigue crear una enfermedad que en poquísimo tiempo golpea muy duramente a casi todos los rinconos del planeta y lo que quede por llegar. Y por ser este punto ya más o menos es lo que quería decir. Vale, gracias, Chan. Yo quería un par de apuntes. Bueno, antes de que comenzase la pandemia había 100.000 vuelos diarios en el mundo, y esos eran 100.000 vuelos comerciales para que entendamos la escala de la globalización, ¿no? Y también, de alguna forma, para contrarrestar algunas lecturas que me parecen definitivamente problemáticas, lecturas conspiranoicas, ¿no? Efectivamente, el problema aquí es el capitalismo, no es una gente mala que estuvo cocinando y gestionando esta pandemia. Esa es mi lectura personal. En fin, ahora vamos a ir con la misma pregunta, Manuel Asoaje, desde Caracas. Adelante. Hola. Bueno, un par de cosas. En general, retomar algunos de los puntos de lo que plantea Chan, pero además, básicamente, yo quería intervenir en las tres preguntas un poco en dos niveles. Por un lado, que se cruzan permanentemente. Por un lado, el análisis sobre las situaciones y sobre los aspectos de la relación entre el capitalismo y la pandemia, de la relación entre el Estado y la situación de confinamiento, pero también, además del análisis directo sobre el tema, un poco dialogar con las interpretaciones que se han hecho, ¿no? Recoger un diálogo con algunos debates, algunas posiciones que se han sostenido al respecto. Una de ellas tiene que ver precisamente con eso que planteaba, Cira, con toda la idea que se ha, digamos, hecho hasta ahora, toda esta cosa que ha dominado hasta ahora, que tiene que ver con ciertas visiones compiranóicas, ciertas visiones que banalizan el carácter, digamos, un poco derivado, precisamente, de la producción capitalista, la posibilidad de que el modo de producción, tal como lo conocíamos hasta ahora, sea capaz de producir pandemias de este tipo. Todo este análisis, a veces nos encontramos o nos estamos encontrando últimamente con visiones que más bien prefieren apostar a interpretaciones de tipo más especulativas o más pensando precisamente en poderes mundiales que planificarían una pandemia como esta, o que crearían una pandemia como esta en algún laboratorio para controlar a la población. Entonces hay como todo ese diálogo precisamente con esas posiciones que aparecen en diversos lugares y yo creo que no sería extraño más bien pensar justamente que si un análisis específico de las tendencias hacia donde se dirigía la expansión del modo de producción capitalista, la forma como el modo de producción capitalista iba, cada vez llegando y tocando de manera más incisiva, afectando cada vez más ciertos ecosistemas donde no había llegado con la misma fuerza, con anterioridad nos ha venido produciendo todas estas transformaciones que se juntan o que se unen y se suman a otro conjunto de cosas que están sucediendo en los últimos meses, incluso recientemente, ¿no? Todos estos incendios que ocurrieron el año pasado un poco son síntomas también de cómo se han venido afectando todas estas cosas y cómo se han venido dando respuesta o no de parte de los estados a esta situación. Eso por un lado, pero además por otro, toda la recepción o la percepción global sobre la pandemia o sobre la previsión de la pandemia que circula en las formas de opinión también y que se relaciona con esta idea también del modo de producción capitalista es importante porque ahora uno ve cómo salen noticias que, por ejemplo, recogen las menciones que hiciera Obama a la posibilidad de que venía una pandemia con estas características y entonces la noticia parece como algo sorprendente que en 2014 Obama había advertido que había que prepararse para la posibilidad de una enfermedad global con estas características y la respuesta a una noticia como esta sea pensar que hay una conspiración en los líderes mundiales que sabían o que estaban preparando y más bien no pensar que precisamente todo el conocimiento que tienen a su servicio los grandes voceros los gobiernos y los grandes voceros de la producción capitalista los grandes capitalistas tienen todo el conocimiento científico a su favor y no es extraño pensar que precisamente pudieran analizar o pudieran tener en sus manos la posibilidad de ver las tendencias hacia las cuales se dirigía esta modificación y en ese caso digamos quería como apuntar un poco precisamente la necesidad en este momento de retomar análisis de este tipo de análisis como el que hace Sean y análisis como los que se hacen también en los medios en algunos intelectuales o críticos del propio sistema capitalista que no se van precisamente a pensar en esta clave más de conspiración sino más bien en una clave más de la tendencia del sistema de acumulación por ahí en estos días justamente había escrito García Linera que había una relación directa entre las formas de subsunción del capital en el impacto que había generado obviamente la aparición de estas enfermedades no solamente del coronavirus sino de diversas enfermedades en el ámbito justamente del modo de producción en tanto que va impactando sobre la naturaleza va impactando sobre la ganadería va impactando sobre la agricultura va transformándola aceleradamente y eso que ya que ya ha sido mencionado y que corresponde al ámbito de la producción al mismo tiempo también impacta directamente en las formas como se subsume como se transforma el consumo a mí me parecía muy interesante y por eso digamos un poco también entrar en diálogo y en discusión me parecía muy interesante en el artículo que escribe Chang sobre Fukuyama en Wuhan él menciona algo que yo por lo menos anteriormente no había leído que tenía que ver con la posibilidad a pesar de que esta todavía es una hipótesis no comprobada el origen en Wuhan directamente de la pandemia pero sí mencionaba la relación que hay entre cómo se ha transformado el consumo de las nuevas élites en China cómo han transformado el consumo de alimentos y la alimentación directamente con la relación entre la posibilidad de que hayan consumido ciertos animales y que haya aparecido esta pandemia y me parecía muy importante porque al contrario lo que se expandió como el lugar común de los medios de comunicación y que sigue siendo el lugar común hasta ahora era una relación entre el exotismo de los chinos en general es decir que los chinos en general consumen cosas exóticas y que por consumir cosas exóticas se había producido esta pandemia y no ver más bien al contrario porque esto que apunta esto que apunta Chang de que podía haber sido una el consumo al contrario de parte de una élite es decir la transformación que produce la expansión del capitalismo cómo transforma los modos de consumo podría haber impactado directamente sobre la aparición la posibilidad de que aparezca esta pandemia pero más allá de la pandemia misma es un hecho que se están transformando constantemente las formas de consumo cómo se transforman las formas de producción en este impacto sobre la agricultura y la ganadería entonces un poco abordar inmediatamente o trazar la relación entre ambas cosas Bien ahora va Chris Chris Gilbert adelante si a mí me parece claro con este tipo de crisis se puede ir directamente al núcleo duro y decir que el capitalismo ha fracasado o decir que eso es el Chernobyl del capitalismo pero me parece que hay que hay que más bien pensar en qué es que nos enseña la crisis digamos qué es que nos enseña la crisis sobre el capitalismo realmente existente en lugar de decir algo más o menos cierto que es un fracaso del capitalismo intentar darnos cuenta del valor pedagógico de la crisis qué es que nos enseña sobre el capitalismo actual y para decir algo más o menos obvio se enseña que la globalización ha llegado realmente a consumirse por ejemplo y también cómo la producción está globalizada porque en gran medida este el camino de la vida desde el sur asiático que fue rápidamente a los centros financieros a Milán a Londres y a Nueva York son básicamente las sigue las mismas cadenas de las cadenas de producción actualmente que son las cadenas imperialistas por decirlo así entonces esta crisis que es aparentemente una crisis de salud una multicrisis por supuesto pero también nos enseña mucho sobre la configuración del capitalismo actual otra cosa interesante sobre el capitalismo actual y tiene que ver con esas cadenas de producción es la naturaleza fragmentada la producción esencialmente como sabemos un teléfono puede tener elementos hechos en cien o mil países y todos se juntan a través de esas cadenas pero actualmente en la crisis por ejemplo en los problemas de cómo producir mascarillas algo tan sencillo como esto tenemos problemas entonces se ve que cuando las cadenas y la producción fragmentada puede fallar puede fracasar y podemos encontrarnos en condiciones de no capacidad de producir otra cosa que me parece interesante es y con mi formación marxista pienso en cosas que quizás no son parte del folclore de todo el mundo pero hay una carta en que Marx escribió a Kugelman un amigo suyo en que dijo algo que entró digamos en el folclore marxista que cualquier niño dice Marx sabe que si un país deja de producir en dos semanas todos van a pasar hambre digamos el país va a entrar en una crisis profunda y una cosa interesante es que muchos países europeos básicamente hemos dejado de producir muchas cosas en dos semanas y seguimos con lo que necesitamos tenemos todos los coches todas las bicicletas todas las motos que necesitamos probablemente para los próximos 10 años entonces se ve claramente que vivimos en un mundo en que las fuerzas productivas han desarrollado mucho claro de forma muy distorsionada porque tenemos coches y vaqueros pero no tenemos mascarillas ni ventiladores y cosas así que realmente necesitamos también parte de esas cadenas de producción tiene que ver con todas las cadenas de producción hoy día siguen la forma que plantearon los japoneses en los años 80 que se llama producción kanban que es justo a tiempo efectivamente es una forma de reducir el almacenamiento obviamente eso es muy útil para hacer que los ciclos de capital sean más rápidos pero actualmente en la crisis nosotros estamos viviendo un problema de falta de almacenes de mascarillas de otros insumos médicos entonces realmente la crisis nos enseña mucho sobre la producción capitalista hoy día sus muchas limitaciones contradicciones problemas en cuanto al sistema de salud también es más o menos obvio decir que se ve claramente que es un gran error dejar que la producción dejar que la salud sea una cosa mercantil la idea de preparar para una pandemia una pandemia sería totalmente algo que pasa fuera de lo normal de dejar eso al sector privado que el sector privado tiene que por supuesto plantear lo que cualquier productor privado tiene que pensar en lo que pueden sus ganancias a corto o en mediano plazo y no para lo imprevisto entonces efectivamente es un gigantísimo error dejar que este tipo de cosas sea en manos de un sector privado yo estoy de acuerdo con Manuel que no se puede aislar esta crisis de otras cosas que estamos viviendo es un gran error pensar que olvidarnos en este momento de las otras epidemias que han pasado por el sur global como dengue zika el ébola los incendios que hemos visto en Australia las plagas actualmente en África es un gran multicrisis es un error aislarlo y para terminar un poco quiero decir que la idea que hay en Chernobyl del capitalismo es una idea problemática efectivamente porque Chernobyl mostró los problemas del socialismo real o más bien una especie de socialismo estatista que probablemente tenía poco de ver con el socialismo pero obviamente había un modelo un modelo alternativo a este modelo estatista socialista este modelo del capitalismo pero entonces yo diría que no hay Chernobyl en el mundo capitalista porque la alternativa es algo que hay que construir entonces podemos tener un Chernobyl hemos tenido muchos Fukushima era un Chernobyl capitalista pero la posibilidad de ver otra alternativa no se puede dar no va a darse de forma espontánea en nuestro mundo tenemos que enseñar qué puede ser la alternativa bien bueno ahorita podríamos abrir si tienen alguna segunda ronda de breves comentarios yo quería poner otro tema que está relacionado sobre el tapete que es que evidentemente la pandemia a pesar de que se dice bueno que nos afecta a todos por igual etcétera etcétera que evidentemente la pandemia pone en primera digamos que en primera plana el hecho de que vivimos una sociedad dividida en clases y bueno y que además hay que la pandemia que podríamos trasladar al sistema capitalismo se ensaña con las clases con la clase trabajadora con la gente en condiciones precarias laborales con las mujeres con los negros etcétera o sea hay un componente de género de clase y racial en la forma en la que se expresa la pandemia y eso es porque el capitalismo efectivamente también es un sistema pues clasista patriarcal y racista si tienen algunas algunos pequeños aportes que hacer por allí comentarios etcétera cuestiones que quieran redondear sí bueno yo quería plantear un par de cosas pero no sé si hay un orden o es así de modo que va bueno una de ellas primero que me llamaba pensando un poco en lo que estábamos planteando y no sé en este caso si me equivocara me llama la atención que hay algunos políticos en el mundo que son abiertamente de izquierda desde los progresismos más light hasta posiciones un poco más radicales que gobiernan y a pesar de eso a pesar de ocupar esas posiciones desde los espacios de gobierno se ha escuchado poco precisamente relacionar el capitalismo con la pandemia es decir es un discurso que está muy por debajo y está en nuestros círculos en los espacios más o menos por donde nosotros nos relacionamos desde la desde la militancia y la intelectualidad izquierda pero en los discursos oficiales hay muy poco esa relación hay una hay cierta banalidad en la relación de los orígenes o se plantea como un origen azaroso pero no hay un análisis eh ni de los líderes generales del progresismo o de las izquierdas que asocie o vincule directamente esto eso plantearlo por un lado y por otro a partir de la de esta idea que planteaba Cris un poco paradójica que se planteaba en el siglo XIX que parar en la maquinaria de la producción iba a suponer inmediatamente unos incrementos de la pobreza pero por otro lado a mí me parecía que había otra o que hay hoy en día otra gran paradoja que es la idea de bueno el que se supone o sabemos no se supone es así efectivamente que la máquina del capital es una máquina que se alimenta de la vida del trabajador que crece y se y funciona a partir de absorber la vida del trabajador y que por lo tanto uno pensaría que lógicamente en la medida en que esa máquina se pare la vida del trabajador crece porque si esa máquina se alimenta de la vida del trabajador e incorpora permanentemente la vida del trabajador no para bien del trabajador parar la maquinaria o parar esa rueda de explotación uno podría pensar básicamente que supondría que esa vida crezca y al contrario lo que vemos hoy en día es que no basta con parar la máquina porque pararla no ha supuesto el crecimiento de la vida de los y las trabajadoras sino que al contrario son los sectores más vulnerables los que están pagando como lo decías tú Cira están pagando las consecuencias de parar esa maquinaria porque el que tiene capacidad para consumir un poco y resguardar en su casa algunos alimentos lo hace el que tiene algún salario garantizado lo tiene pero las mayorías vulnerables de la clase trabajadora en el mundo están sufriendo las consecuencias de parar la rueda que los explota entonces uno tendría que pensar un poco en ese sentido que no basta con parar la rueda de la explotación sino que es necesario construir las alternativas un poco adelantándome para el último punto pero que está relacionado con el sistema económico que no basta con parar la explotación con detener la máquina de la explotación sino que es necesario la construcción de esas alternativas Otras intervenciones por allí o podemos pasar a la Yo solo un comentario con lo que ha dicho Cris de que en los países digamos ricos se ha visto que podríamos parar durante semanas o incluso meses sin que hubiese grandes carencias de materiales yo creo que eso es cierto para muchos tipos de objetos de mercancías es cierto que solamente tenemos más coches de los que jamás podemos necesitar o artículos de lujo y cosas así pero también creo que con esta crisis se ha visto que hay sectores en los que no se puede parar la producción de alimentos local o la capacidad de importar alimentos de otros lugares la atención sanitaria evidentemente el transporte esencial la energía reparaciones de emergencia y creo que lo que se ha hecho es un poco dar a esos trabajadores que en parte no pueden parar de trabajar porque la sociedad materialmente depende de que ellos trabajen para existir y por otra parte no pueden parar como ha dicho Manuel porque dependen de ser explotados para sobrevivir esta paradoja entre comillas del capitalismo entonces yo creo que lo que se ha hecho un poco últimamente al menos aquí es darles el coche a los trabajadores esenciales incluso a nivel legal en parte para forzarles a ir a sus puestos de trabajo arriesgando sus vidas pero también pero también en parte a pararles un poco un barriz de heroicidad y de que son los que nos están salvando a todos etcétera aquí en España se aplaude al menos al personal sanitario todos los días a las 8 de la tarde entonces yo creo que se está viendo realmente un poco qué trabajadores son absolutamente imprescindibles para que la sociedad siga reproduciéndose a un nivel muy fundamental y yo creo que esa gente seguramente incluso en los países más ricos sí que no puede dejar de trabajar durante muchos no sé si las dos semanas decía Marx pero seguramente si parasen todos en muy poco tiempo abre un colapso social verdaderamente dramático entonces yo creo que ese contraste entre la sobreabundancia de mercancías hasta cierto punto inútiles que tenemos seguramente muchas más de las que queremos y las cosas fundamentales sí que es algo que esta crisis está yendo un poco al centro Yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta una acotación aquí en Venezuela se impuso el aislamiento social temprano muy temprano y eso implica que los números son muy bajos sin embargo cuando si vas al barrio a los sectores populares la vida es totalmente a no ser en algunos barrios hay días en los que se impone toque de queda absoluto pero en general si una va a un barrio un día el que no hay toque de queda la gente está trabajando en la calle está comprando hay muchísima actividad en la calle eso efectivamente es porque porque hay una diferenciación de clases en los sectores de clase media la gente tiene mal que bien pues un sueldo o alguna forma para subsistir algo tiene en el banco en los sectores de la clase trabajadora en los sectores populares en los sectores barriales no es así y la gente está en la calle trabajando como decimos en Venezuela resolviendo entonces vamos a pasar a la a la siguiente pregunta que trata precisamente el tema del aislamiento social y vamos a ir en el mismo orden básicamente la pregunta es aislamiento social estado de excepción el presente y el futuro creo que ese es un tema bien importante un tema que bueno que es clave y que es también una mirada hacia cuáles son las consecuencias en el futuro de la situación actual entonces vamos a abrir con Chan vale yo aquí el tema que me parece que es más interesante o complicado bajo mi punto de vista es que yo al menos veo que hay cierta contradicción entre las medidas es que más o menos yo creo que una amplia mayoría al menos en muchos países asume que son necesarias que eso es cierto confinamiento voluntario no voluntario no voluntario entre comillas el llamado distanciamiento social la paralización de muchos sectores productivos y como digo yo creo que eso una gran mayoría de la gente al menos estadounidense lo asumen como necesario lo siguen más o menos de buena gana pero sin grandes protestas y a la vez el miedo que yo creo que se señala desde la izquierda de los sectores progresistas de que estas medidas las están imponiendo unos estados que ahora mismo no tienen realmente como vía libre para hacer prácticamente lo que quieran sin ningún tipo de contestación posible no solo porque mucha gente vea estas medidas como necesarias sino también porque efectivamente por ser esto un problema de salud pública y una pandemia el mero hecho de salir a la calle supone un peligro si hay grandes aglomeraciones etcétera que es como la forma habitual de contestar socialmente a los estados o cualquier tipo de represión o opresión yo en esa contradicción veo un problema grande hasta que punto uno puede ir mucho por la vía de señalar como esto es una tendencia autoritaria estamos perdiendo derechos que en muchos casos son incluso derechos fundamentales como el de malprestación o reunión incluso en algunos países creo que se ha jugado con la idea de un poco coartar el derecho de expresión si se decían cosas que se entendía que podían poner en peligro el esparcio de rumores sobre formas de combatir la enfermedad o el origen de la enfermedad cosas así entonces aquí veo que yo al menos veo como dos vertientes una es que el discurso de la izquierda es tratar de señalar estos peligros pero siendo un poco cautelosos porque se ve que una gran mayoría de la gente por ahora está más o menos asumiendo relativamente buena gana estas cuestiones y veo que los que están al menos donde yo vivo los que están monopolizando el discurso digamos de confrontación muy dura contra el Estado porque no con un discurso de que les cuarta la libertad que ellos quieren hacer lo que les de la gana que estas medidas deben ser voluntarias en todo caso es la derecha la extrema derecha Estados Unidos ha habido un poco de forma notoria manifestaciones en algunos sitios incluso yo creo que esto es un poco un problema que creo que tiene muchas aristas y que igual podemos tardar hasta qué punto debemos tener este tipo de discurso cuando intentar ir en contra de medidas autoritarias podría hacerte parecer un poco una persona un poco fuera de la realidad porque estás diciendo que aunque haya una pandemia lo que hay que hacer es luchar contra este tipo de imposiciones luego la otra cosa que me parece que es interesante relacionada con esta incapacidad de plantar cada estas medidas es que lo que lo que hace es que creciente una situación que ya venía de antes que es como una falta de sujeto por usar el lenguaje clásico sujeto a revolucionario digamos si ya veníamos de una situación en la que la clase trabajadora no está particularmente no organizada sus formas de organización clásicas están o desaparecidas o habilitadas ahora esta situación se agrava porque como ya he dicho es como muy difícil plantear formas efectivas de proponer alternativas o luchar por cualquier objetivo político en estas condiciones entonces lo que me da la sensación que ocurre un poco es que por ahora la deriva de las medidas que se están tomando depende un poco de la lucha digamos entre los intereses propios de la clase capitalista hay como mi impresión es que hay como una tendencia que está intentando como dar un poco una salida seurocrinesiana de bueno pues ahora ya no hay más alternativa que hacer grandes estímulos fiscales tenemos que dar dinero a la gente de alguna manera para reactivar el consumo porque si no no solo se va a morir la gente sino que se hunde directamente el sistema capitalista y por otra parte veo que hay cierta gente o no ciertos intereses que son mucho más reacios a estas salidas igual porque piensan que si no aguantan este temporal a corto plazo van a poder volver a cierta normalidad o porque no o porque les parece más importante defender sus intereses digamos corto plazistas o no más individuales que los intereses digamos colectivos de toda la clase capitalista entonces yo creo que eso nos pone en una situación un poco de impotencia porque vemos como que están pasando cosas tres o cuatro noticias históricas cada tarde pero tú las estás viendo un poco desde la barrera de espectadores incluso con más intensidad que lo que ya ocurría antes que creo que era un poco un aspecto de nuestra época era un poco sentirnos un poco al menos en muchos sitios como impotentes entre los grandes desafíos a los que nos enfrentábamos y bueno no sé yo creo que estos dos aspectos son cosas que me parecen como más lo más interesante seguro que los compañeros podrán decir muchas gracias lo que me preocupa no es tanto en este momento este presente digamos que se supone que es relativamente breve sino lo que lo que viene a futuro que esta situación sienta presente después del 11 de septiembre lo que se instala la lipatriota y eso tiene una serie de implicaciones que se está viviendo hasta hoy en recortar los derechos en cuanto a la lucha de los sectores populares y de los sectores disidentes y esto estamos claros creo que estamos claros o sea la forma en la que está actuando el Estado español no es limitada a este periodo eso se va a extender creo que todos los estados que han actuado digamos de acuerdo a la premisa del Estado de excepción todos los estados van a plantear a la larga creo mantener algunos de estos elementos pero bueno yo no me voy a extender porque no me toca ahora le toca a Manuel si pudieses hacer tu intervención sobre este tema bueno yo quería empezar mencionando un poco esta misma paradoja que mencionaba Jean que no queremos nadie quiere retratarse con Trump con Piñera con Bolsonaro dudando de la cuarentena la primera cautela de la izquierda en general ha sido doble por un lado cuando empezó que un poco se expresó en este debate con Agamben etcétera la primera era bueno todas nuestras intuiciones anteriores todas las alarmas se disparan al comienzo y dice bueno ya va esto de que me metan en la casa y de que haya un control policial y de que el ejército esté en la calle en los países donde el ejército es el que controla el espacio público que me digan cuándo puedo salir y cuándo no lo primero es como que se levantan se disparan todas las alarmas pero luego cuando tú empiezas a escuchar que quienes dudan de la cuarentena o quienes ponen en cuestión la cuarentena directamente también son las derechas populistas mundiales o las ultraderechas toda esta gente Bolsonaro Trump la respuesta ante eso es la cautela también de decir bueno yo no me quiero retratar con las opiniones de esta gente pero entonces en ese mismo sentido uno uno se preguntaría justamente bueno cuándo es el momento para empezar a sospechar cuándo es el momento en el cual va pasando el tiempo y dices es por mi bien es por mi bien es por mi bien es por mi bien y empieza el punto en el que dices bueno y si de repente no es tanto por mi bien por lo menos no totalmente y empieza como ese punto por lo menos de hacer la sospecha pública porque está esa cautela de bueno si los que se están pronunciando contra la cuarentena en general son esta gente y hay un sentido común generalizado a favor de la cuarentena como una medida positiva cuál es el momento en el cual la gente empieza a dudar de la cuarentena y empezamos a sentir que podemos ya también expresar algunas dudas sin quedar retratado con estas derechas eso es lo primero que quería decir lo segundo y en general el tema que me pareció importante abordar aquí tiene que ver con el debate sobre la presencia o no del Estado el retorno este retorno al Estado ahora nuevamente como además un retorno global al Estado el Estado como sentido común mundial frente al fracaso del neoliberalismo parece como esta doble relación de nuevo el neoliberalismo fracasó el neoliberalismo se retira es hora de que el Estado avance y retome el lugar que debe ocupar pero en ese mismo sentido a mí me parece importante por lo menos advertir o tener justamente la cautela y la sospecha de que no pareciera que fuera lo ideal el resurgimiento de un Estado sobre la base del miedo porque a fin de cuentas el Estado viene a aparecer sobre la base del miedo a la muerte generalizado el miedo a un virus mortal y frente a ese miedo al virus mortal entonces clamamos por la vuelta del Estado y pedimos más Estado más Estado y pareciera como la circunstancia ideal sobre la cual escribiría un Thomas Hobbes por ejemplo es decir esa relación entre miedo a la muerte y necesidad del Estado básicamente es como los pilares fundamentales sobre las cuales erige Hobbes la visión del Estado que tiene entonces ahí en ese sentido uno tendría como una creo yo que la actitud debería ser precisamente de sospecha frente a qué tipo de Estado es el que estamos clamando que se levante qué tipo de supervisión de control es el que pedimos porque precisamente bueno corremos el riesgo de que pase lo que está pasando también en todas partes en buenas partes es que aplaudimos la presencia de la policía aplaudimos la actuación policial aplaudimos la denuncia del vecino y que llegue el gobierno o lleguen los mecanismos de control y acaben con una fiesta o que acaben con una reunión entonces parece que en general hay ese sentido común que ve sobre el Estado un bien que ve sobre el Estado la preservación general de la vida pero también lo ve abstractamente y el Estado no es nada más servicios públicos y bien social sino que también es represión también es control también es expansión puede ser la expansión totalitaria de todo esto que veníamos advirtiendo entonces todo lo que sospechábamos teníamos digo como izquierda teníamos unos cuantos meses unos cuantos años advirtiendo la llegada de los mecanismos de control 2.0 todos los mecanismos de control digital a través de la de la inteligencia artificial incluso o la tecnología 5G para controlar por la vía de cámaras etcétera y ahora eso que advertíamos como un peligro ahora podemos aplaudirlo como un beneficio cuando recogemos el control de la pandemia en Corea del Sur en Vietnam etcétera entonces bueno por ahí por un lado sería preguntarse también quién gana cuando se fortalece el Estado no afirmar tan fácilmente ganamos todos cuando el Estado se fortalece precisamente porque se retira el neoliberalismo sino preguntarnos con mayor rigurosidad precisamente si de verdad ganamos todos cuando el Estado se fortalece qué tipo de Estado es el que se fortalece también porque a veces en los discursos en los artículos en los análisis parece que el Estado es una abstracción entonces hablamos de él sin mencionar bueno cuál es la naturaleza de sus propias características qué es lo que defiende y en ese mismo sentido bueno llama la atención que los voceros de los aparatos ideológicos del capitalismo la prensa la prensa financiera le hace un llamado a los gobiernos y les pide que sea el Estado el que se encargue de llevar a cabo el nuevo el nuevo New Deal la nueva configuración de la política y de la economía mundial y le pide a los gobiernos que usen el Estado para eso y entonces uno se pregunta también precisamente si no es si el capital no está claro en que es el Estado el único capaz de llevar a cabo los controles necesarios en la nueva etapa del capitalismo mundial y en ese sentido es su gran aliado entonces esto un poco en general son algunas sospechas y sobre todo una provocación porque en general pareciera que hay como los sentidos comunes de todos están posicionados a aplaudir el retorno al Estado de bienestar sin advertir posiblemente todos estos problemas que eso podría traer Sí, bueno ahora vamos a ir con Cris a mí me preocupa por ejemplo en algunos sectores de la izquierda por lo menos de la izquierda latinoamericana y venezolana que hay una suerte de fetichización o halago extraordinario del modelo chino de hecho yo diría que a nivel continental quizás no se da tanto en Europa este fenómeno pero es un fenómeno que es definitivamente preocupante por un lado hay compañeros y compañeras que plantean que es el momento del fin del neoliberalismo y que ahora lo que se tiene que restablecer es una suerte de estado de bienestar etcétera etcétera lo cual no es viable o por lo menos desde mi perspectiva solamente es viable en el norte global pero por otro lado están los compañeros muchos que dicen bueno ahora ya lo evidente es que este modelo actual digamos que el modelo del capitalismo occidental no funciona por lo tanto vamos a girarnos hacia China como modelo y creo que esa es una posición bueno que es preocupante para aquellos que luchamos por la emancipación pero bueno vamos a ir con Chris es tu turno a explotamiento social estado de excepción presente y futuro bueno obviamente en el caso de una epidemia donde no hay vacuna y apenas hay tratamientos el aislamiento o el confinamiento es la única respuesta que se puede dar entonces no no me no quejo de esta forma de responder a la epidemia pero lo que sí es problemático es la forma en que lo hacen digamos y el discurso que acompaña al confinamiento por ejemplo un aspecto muy saliente del discurso es que estamos en guerra y eso me parece totalmente equivocado Carl Schmitt que obviamente no es centro de mi devoción pero Carl Schmitt advirtió casi hace 100 años sobre los peligros de las guerras en nombre de la humanidad las guerras sin sin enemigos obviamente sirven meramente para movilizar la sociedad una movilización en este caso que no no tiene que no tiene sentido cuando los éxitos digamos yo yo de hecho no estoy en Barcelona sino en una pequeña ciudad catalana de unos 30 mil personas y no hay policías suficientes aquí para mantenerlos mantenernos confinados entonces el confinamiento es un trabajo un proyecto una empresa de nosotros ¿no? es una empresa que nosotros hacemos nosotros mismos es un éxito desde las bases es terrible es estúpido que las que si dejamos las autoridades abordarse de este éxito incluso se ve claramente como las ganas que tiene Madrid el gobierno de quitar los derechos locales de hacer pasos hacia la centralización que son totalmente innecesarios porque hay toda la disposición de colaborar en este proyecto de convertir el virus entonces se ve como claramente hay gatos encerrados proyectos políticos que están entrando en lo que sí es una necesidad que es el confinamiento de aislamiento social lo mismo se puede decir contra los éxitos del sistema de salud los éxitos los problemas vienen de la falta de preparación y de las autoridades pero los éxitos vienen de los mismos trabajadores entonces creo que tenemos que achacar las victorias que hemos vivido a las bases y un poco como contrapunteo a lo que dice Manuel como la respuesta hegemónica es volver al Estado pero más bien hay otra lectura que podemos volver a las bases porque son las bases que están logrando derrotar limitar el virus y la epidemia yo quiero decir algo más sobre lo que dijo Sira sobre el futuro más allá de conspiraciones y visiones de ciencia ficción sobre Estados autoritarios que puede ser que tiene su vigencia en este momento pero creo que hay algo muy importante que se puede ver esencialmente sobre cómo funciona el capitalismo y el capitalismo que posiblemente vamos a vivir o estamos viendo cómo está desarrollando actualmente el capitalismo es un régimen en que las formas de socialización las realizaciones sociales esenciales son relaciones que pasan a través del mercado entonces es una sociedad en que hay productores privados y la socialización su socialización necesaria es a través del mercado y lo que estamos viendo actualmente es cómo este mercado puede ser puede existir de una forma muy pura y esta forma es Amazon es un mercado en que nosotros no tenemos otros contactos sociales entonces creo que lo que estamos viendo actualmente es el peligro de una forma de capitalismo muy puro en que apenas hay contacto social y la socialización a través del mercado pasa a través de las plataformas como Amazon sería algo como lo que dijo Margaret Thatcher Margaret Thatcher dijo que en la sociedad no hay sociedad solo hay individuos y en poco eso estamos con el confinamiento con la separación de nosotros con el relacionamiento social vemos una sociedad cada vez más atomizada y posiblemente conectada por plataformas como Globo como Uber Eats y como Amazon entonces creo que eso es un gran peligro y por supuesto tenemos que combatirlo vamos a abrir ahora para si tienen intervenciones pero un tema que me preocupa a mí particularmente es todo los nuevos muros que esta situación genera la posibilidad necesita digamos que abre para un discurso que convoca al surgimiento de los nuevos muros todo eso de la Europa fortaleza la necesidad por ejemplo de trabajadores visitantes pero la no regularización la posibilidad de la no regularización de los trabajadores una aparente apertura por ejemplo que se ha dado en algunos países europeos a la regularización de los trabajadores pero en condiciones realmente de mayor separación o sea más muros entre el norte y el sur más mayores muros entre los pobres y los ricos eso es una de las cuestiones que de alguna forma el estado de aislamiento el estado de excepción posibilita un discurso que conduzca hacia eso eso es una de las cosas que a mí particularmente me preocupa pero ahora veo que ustedes están silenciados si alguno de ustedes quiere aportar en relación a este tema del aislamiento social y el estado de excepción Sí yo quería Manuel antes mencionó la cuestión del Leviatán y el estado el papel del estado y nuestra relación con el estado esto es algo que desde que leí el libro un libro se llama Leviatán Climático que tiene cierto tiempo y que plantea reflexiones que son muy similares en el sentido de ante un problema de dimensión mundial con consecuencias muy graves en las que se ven las limitaciones del capitalismo lo que plantaban los autores de ese libro es que incluso dentro de los propios sectores más progresistas radicales optimistas como se les quiera llamar había cierta tendencia a simplemente exigir o pedir que los estados del mundo se hiciesen cargo del problema y a partir de sus propias bases de actuación transformasen sus reglas internas y de cooperación mundial para solucionar el problema entonces ellos se lo llaman el Leviatán Climático que es algo así como que las élites capitalistas digamos hagan lo necesario para tanto solucionar en lo posible el cambio climático como para garantizar la supervivencia del propio capitalismo entonces esto se vería como un mal menor o un mal necesario que sería muy bien recibido por mucha gente si una vez que esa gente fuese consciente de la gravedad de la situación yo creo que hay muchos paralelismos en la forma en la que lo ha explicado Manuel con esta cuestión de que ante algo como esta pandemia puede haber una tendencia muy fuerte yo creo que de hecho la hay a que los estados hagan lo necesario para solucionarla aunque sea acabando con las reglas típicas neoliberales empezando a actuar más activamente en el papel productivo contra la especulación regulación fortaleciendo los sistemas públicos pero efectivamente esto lo que haría si no se cuestiona más allá de ahí es que reforzaría de cierto sentido sería como salvar el capitalismo de sí mismo y haría que estas estas élites capitalistas efectivamente siguiesen con el control de la situación yo creo que el problema de este debate es precisamente ese problema de no se puede minimizar la gravedad del asunto ni que esa solución es una solución que mucha gente va a ver como si no deseable como la única posible y creo que entre esos dos peligros hay que navegar tanto políticamente como a nivel de discurso que no podemos minimizar ninguno de esos problemas entonces yo escribí también un texto para la revista La U hablando un poco de esto en los diferentes escenarios climáticos y creo que efectivamente la pandemia lo único que hace es como añadir una nueva dimensión a un problema que ya existía antes y que va a seguir existiendo que es como triangulamos esta cuestión de amenazas existenciales el capitalismo y el papel de los estados entonces yo creo que no tengo respuestas maravillosas pero creo que tenemos que tener cautela a la hora de plantear alternativas y de no banalizar la sensación que va a tener mucha gente de que realmente si les dices lo que hay que hacer es no caer crear un nuevo estado de bienestar pues es posible que te encuentres con personas yo precisamente es lo que quiero para poder seguir viviendo entonces creo que hay que tener un poco de cuidado sin efectivamente olvidar todos los problemas muy graves que tienen este tipo de soluciones o pseudo-soluciones ¿alguna otra intervención? yo quería comentar un par de cosas en torno a eso una de ellas tenía que ver justamente con esto que plantea Shang yo siento que me sorprende de alguna manera también pero que la izquierda o que si actores de la izquierda militante incluso que participan de organizaciones movimientos clamen o aplaudan o celebren este retorno al estado que además es un retorno ni siquiera es un avance hacia otro estado sino que es un retorno al estado de bienestar o al estado no sé de seguridad social y de justicia le decían en Venezuela o le dice la constitución venezolana que apareció que se creó en 1999 pero lo que me sorprende en todo caso es que esta idea supone absolutamente hacer nada es decir no supone ninguna lucha porque uno no va a salir a luchar por el retorno del estado en el sentido de que no lo requiere porque además está pasando cuando los medios globales Bloomberg los medios financieros piden y solicitan ese retorno cuando se cierran las fronteras cuando se vuelve sobre el estado nación cuando se fortalece eso está pasando ya es decir no habría que hacer mucho para que eso ocurra no habría que hacer una gran lucha para retornar al estado en ese sentido no implica de ninguna manera la activación militante de nada salvo sentarse a hacer lo que se está haciendo que es bueno aplaudirlo y solicitarlo más vehementemente pero en ese caso igual de todas maneras yo siento que es importante la cautela también es decir no caer por lo mismo que decía antes nadie se quiere retratar con los Trump y con los y con los bolsonaros pidiendo el cese del estado policial por ejemplo es un discurso que hoy en día ya sería problemático porque entonces el lugar común es que el estado policial nos protege y nos cuida pero habría que pensar también en ese sentido un poco nos están preparando también nos ha aparecido la televisión los líderes políticos mundiales hay un gran consenso en buena medida en alguna parte de ellos en torno a que de ahora en adelante se van a venir las cuarentenas esporádicas porque es probable que reaparezcan las pandemias que ahora vivamos ciclos de pandemia más cercanos unos de otros y habría que pensar en ese sentido habría que pensar o yo apostaría que pensemos también colectivamente si precisamente no es el estado el gran garante de que no cambiemos el sistema en el sentido de que no hagamos unos cambios estructurales en las causas de esta modificación de la naturaleza que produce que los ciclos de pandemia sean cada vez más cortos y que precisamente si los ciclos de pandemia van a ser más cortos cada vez más la única manera de que el sistema pueda seguir funcionando la única manera de que la economía siga funcionando de que la economía de lo esencial la economía de lo fundamental para el capitalismo siga funcionando es que precisamente el estado sea un garante de movilización el estado sea un garante de cuando se sale y cuando no cómo funcionan ciertas cosas cuáles son los tiempos de funcionamiento de la sociedad y precisamente ese repliegue sobre el estado no sea bueno básicamente una garantía de supervivencia para el capital también en un futuro en el cual los ciclos de pandemia son cada vez más cortos ¿alguna otra intervención en relación a este punto? Entonces vamos a pasar al tercer punto que es básicamente bueno las respuestas bueno ¿qué respuestas populares han surgido ante la crisis? ¿cómo organizarnos y qué hacer? Esa es la gran pregunta entonces vamos a seguir con el mismo orden abre Chan Muy bien pues bueno como decía yo creo que esta es una situación que por su naturaleza dificulta un poco la actividad popular o propositiva o incluso reactiva de todas formas a mí se me ocurrían algunas cosas que yo que recuerdo de estas semanas de vivo ha habido sobre todo al principio hubo huelgas digamos prácticamente espontáneas para exigir medidas sobre todo de paralización de producción que se consideran esenciales en Mercedes-Benz si no recuerdo mal en el norte ha habido la creación o el reforzamiento de redes de apoyo mutuo a nivel vecinal sobre todo para hacerse cargo de las personas más vulnerables a la hora de traerles alimentos o medicamentos comprobar que se encuentren bien y más allá de eso yo creo que ha habido cierta explosión por alguna forma de activismo entre comillas a través de los canales que hoy en día podemos usar que básicamente son los canales no presenciales entonces yo he visto muchísima actividad a nivel de organizar debates como este que estamos teniendo ahora proyección de material de visual comentado una avalancha verdadera avalancha de textos yo he intentado contribuir lo menos posible a esto pero digamos que había muchísimos textos escritos sobre casi cualquier aspecto imaginable de la crisis con tanta gente en su casa pues es algo habitual entonces yo creo que a pesar de que tiene unas limitaciones muy evidentes porque básicamente no se puede hacer mucho más de ahí sí que se ve una gran energía y una gran determinación para al menos pensar la situación y tratar de hacer lo más posible dentro de como digo las limitaciones que tenemos en este momento tanto a nivel general como a nivel personal más allá de eso muy recientemente sí que con un poco un cambio de tendencia se están empezando a producir hace muy pocos días creo una manifestación que creo que es la primera desde que se declaró el estado de alarma aquí en España de trabajadores de riders que se les llama de entrega de mercancías y comida sobre todo para protestar por la situación laboral que estaban sufriendo de explotación incluso más allá de la norma de sus trabajos que ya es muy dramática yo creo que este tipo de manifestaciones más tradicionales de la casa trabajadora por parte de estas personas que están obligadas ahora mismo a trabajar puede que sea algo que vaya más y que sea algo que veamos en los meses que vienen si no si esta gente si esos trabajadores consideran que no se está haciendo lo que se hace yo solo lo veo como posibilidad más que como certeza pero es algo que por lo menos sí que está empezando ya y más allá de eso digamos cómo organizarnos y qué podemos exigir yo creo que son las dos cosas que veo que un poco podemos hablar por empezar por lo segundo qué podemos exigir evidentemente yo creo que una tendencia muy clara es que todos pensemos que esto confirma todas las ideas que ya teníamos antes sobre cómo qué se debería hacer en el mundo para evitar estas catástrofes y solucionarlas entonces más allá de eso que efectivamente yo pues en muchas cosas que ya pensaba antes solo me veo como reafirmado yo creo que sí que hay por ejemplo se me ocurre que hay cierta petición se está viendo que el sistema capitalista nos obliga a depender tanto del capital y de la explotación salarial como del mercado para suplir necesidades que son absolutamente vitales y que ante crisis más o menos grandes se ve que dejan de funcionar instantáneamente tanto el acceso el acceso a alimentación a la sanidad el transporte esencial una vivienda ha habido aquí en este país ha habido en estas semanas luchas muy muy escarnadas por asegurar que a nadie le echan de su casa porque aunque alguien no pudiese pagar su alquiler o su hipoteca no se le fuese a quitar su vivienda porque efectivamente si el Estado te prohíbe ir a la calle pues si además te quitan tu vivienda por imposibilidad de pagarla pues ahí hay una contradicción absolutamente insuperable entonces yo creo que una cosa que debemos exigir ya y sobre todo a futuro es que este tipo de necesidades absolutamente vitales no dependan de las fluctuaciones del mercado del capitalismo sino que sean digamos por ejemplo de alguna forma derechos inalienables que todos y todas recibamos por el mero hecho de estar vivos en la sociedad en la que vivimos y yo añadiría digamos este discurso no es particularmente novedoso se puede imaginar como el acceso inmediato a esas cosas a la casa de alimentación o mediado a través de una renta básica como alguna gente yo ahí creo que es un debate que podemos tener y que seguramente cada uno tenga sus opiniones yo a eso le añadiría para ampliar un poco el foco que no hay que solo verlo como derechos sino también como derechos y obligaciones si nosotros recibimos esto como clase trabajadora que involucración tenemos que tener en esa producción y como podemos organizar nosotros mismos esa producción de alimentos asegurarnos de que todo el mundo tenga una vivienda etcétera como que no solo verlo como sujetos pasivos sino como algo que colectivamente todos nos damos entre nosotros y que todos somos responsables en cierta medida de que se garantice todo el mundo yo solo veo como una línea una línea propositiva política que puede ser muy amplia en el sentido que mucha gente creo que ahora mismo estará más dispuesta a verlo como algo necesario y que se debe exigir y como algo que podemos hacer presión digamos a la clase capitalista de los estados para que efectivamente al menos consigamos que cedan si no totalmente si al menos parcialmente en algunas de estas peticiones otra cosa que creo que y aquí sí que digamos que son las cosas que más me preocupan es que estoy viendo que en la cuestión del cambio climático desde mi colectivo siempre hemos incidido mucho en la idea de no caer en el tecnotopismo en el sentido de creer que va a haber soluciones tecnológicas que mágicamente acaben con el problema del cambio climático y que nos permitan seguir viviendo más o menos con normalidad entre comillas en el caso de la pandemia yo estoy viendo que sí se está cayendo bastante en este tipo de pensamiento en el sentido que el horizonte de la mayoría es que en algún momento va a haber una vacuna entonces nos vamos a vacunar y entonces todo va a volver más o menos a la normalidad entonces yo creo que quizá aquí nuestra labor es incidir en los cambios estructurales en la forma de producción de alimentos sobre todo en este caso al menos para asegurarnos de que cosas como estas no vuelvan a pasar sin que haya necesidad de soluciones tecnológicas y pedir transformaciones profundas y radicales en este sentido entonces yo creo que esa es una dimensión en la que hay que pelear bastante porque está claro que aquí hemos visto como un experimento en real de que ante una amenaza existencial muy grave al sistema capitalista la tendencia espontánea es a esperar soluciones tecnológicas y que creo que nos permitan no cambiar sustancialmente lo que ha causado ese problema entonces yo solo veo un tema al que va a quedar mucho la batalla no solo por esto sino por el cambio climático en el que no hay una vacuna y solo vamos a depender de milagros tecnológicos que nunca se van a materializar a tiempo ni seguramente nunca Vale pues ahora vamos con Manuel yo quería plantear allí también pues de alguna forma esto tiene mucho que ver con como lo veo con la pregunta anterior ¿no? pues toda digamos la disputa entre la autogestión y el autoritarismo ¿no? eso es lo que se viene ahorita y que efectivamente como planteaba Cris creo que es muy importante resaltar que ha habido que en gran medida digamos los avances lo que ha pasado de bueno en este periodo ha sido por precisamente la participación de la gente de la clase trabajadora por los procesos autogestionarios sino precisamente por que hay más policías en la calle o porque digamos porque el Estado está imponiéndose creo que eso es importante resaltarlo y otra cuestión que me parece importante también que deberíamos resaltar o que bueno por lo menos yo resaltaría es que como decía anteriormente esta situación nos lleva a lecturas catastrofistas pero es evidente también que se puede y que se va a abrir una nueva etapa de rebeliones o sea por lo menos en el sur global está claro en Venezuela ya hay pequeños digamos atisbos digamos en un país evidentemente somos chavistas pero la gestión de la crisis en términos técnicos ha sido buena pero los pobres están pagando esta crisis de una forma muy muy fuerte porque no tienen cómo solucionar sus problemas y porque realmente en el barrio por ejemplo se vive de un día para otro ya hemos visto pequeños levantamientos populares en diferentes lugares o en París también hemos visto levantamientos etcétera etcétera lo que yo planteo es que a pesar de que parece que se nos abre una época de catástrofes también y creo que eso es lo más importante para nosotras se abre una etapa de rebeliones ahora vamos con Manuel entonces Manuel si puedes allí hacer tu aporte tu lectura bueno quería empezar un poco por reafirmar o por plantear que creo que esta situación de la pandemia un poco evidencia o lo pone a uno en una situación de darse cuenta de en el caso digamos particular venezolano habría que ver si se puede expandir hacia otros lugares pero de cómo un sector importante de la militancia de izquierda básicamente por su propia condición de clase media profesional fácilmente aislable o se encuentra desconectada concretamente de la propia comunidad es decir que al incapacitarnos al acabar con la posibilidad de que nosotros podamos movilizarnos y encontrarnos básicamente terminemos todos encerrados en nuestros apartamentos o nuestras casas produciendo conferencias por internet o produciendo artículos análisis etcétera pone en evidencia el nivel de desconexión orgánica que tenemos con los espacios comunitarios y esto lo digo porque ahí donde esa conexión orgánica existe no ha sido posible acabar con el espíritu de la comunidad es decir la pandemia la cuarentena misma no ha desarticulado por ejemplo las comunas en Caracas que dentro de los barrios siguen funcionando y siguen pudiendo hacer militancia y nosotros estamos obligados a hacer una militancia virtual por nuestra propia condición pero los compañeros que viven en la comuna Altos de Lidice por ejemplo salen de su casa y pueden tener una asamblea porque se pueden reunir cerca en un espacio comunitario abierto con un parque en una plaza dentro de la propia comuna y pueden seguir haciendo vida política activa porque están dentro de la comunidad nosotros necesitamos salir de donde vivimos llegar a esos lugares para bien sea reunirnos o hacer actividad pero en la gente que está en la comuna El Maizal sigue haciendo no paró su vida política por la cuarentena siguen haciendo lo que hacían siguen produciendo siguen reuniéndose siguen encontrándose y así no solo las comunas en Venezuela sino me imagino en donde quiera que haya una relación orgánica entre el lugar donde se hace la actividad política y el propio y la propia o el propio activista eso puede seguir ocurriendo porque se pueden seguir activando ciertos espacios cierta vivencia de ese sentido y donde no lo hay nos hemos visto obligados a refugiarnos cómo estamos en esta forma de producir entonces lo primero que quería plantear era cómo se evidencia esta relación y cómo nos pone en conciencia de la importancia precisamente de afinar o de acercarnos mucho más nosotros como militantes con esos espacios porque se ha producido o se ha digamos se ha producido una separación cada vez más grande uno ve todas las redes de circulación de producción de opinión y de conocimiento de la izquierda y estamos todos más o menos iguales sea claxo o sea los diversos espacios uno ve en las pantallas además como ahora estamos todos metidos en la intimidad de nuestros hogares y podemos vernos ahí nos vemos en nuestros cuartos nos vemos en nuestras salas etcétera y más o menos todos vivimos un poco parecido entonces si tú ves un espacio los espacios de conferencia de claxo los espacios de foros etcétera que se están activando hoy en día y todos más o menos tenemos un perfil similar pero en paralelo a eso no dejan de existir la activación de todos los espacios orgánicos de militancia de las comunidades donde la gente milita directamente ahí en el espacio físico donde la cuarentena es menos estricta porque salen se reúnen etcétera entonces bueno eso es lo primero que quería advertir pero también entonces en ese sentido decir que existen esas redes de organización popular como por ejemplo hoy en día Sira estuvo ahí hace poco e hizo un reportaje en la comuna Altos de Lidi y se venían desde hace un par de años porque es una comuna cuyo pilar fundamental es la salud comunitaria es decir su creación como organización surgió o se realizó principalmente motivada por el tema de salud entonces allí en esa comunidad han sido capaces de prevenir y de articularse en torno al tema de la pandemia mucho mejor porque tenían esa característica y hay una cantidad de experiencias similares en Centroamérica estaba leyendo y así otras experiencias de combate popular y de construcción de una otra forma de organizar la salud comunitaria que creo que habría que rescatar y en ese sentido diría que una de las tareas de cómo nos vinculamos cómo nos hemos vinculado históricamente estos sectores que mencionaba primero que somos nosotros mismos y estos espacios orgánicos de actividad es que hoy en día algo de lo que deberíamos hacer precisamente sistematizar aprovechar el tiempo que tenemos para sistematizar todas estas experiencias aprovechar que hoy en día está todo el mundo todo el mundo no pero buena parte de la gente está conectada leyendo informándose nosotros deberíamos entre las cosas que deberíamos estar haciendo es precisamente proveer de argumentos sobre otra forma de hacer las cosas escribir sistematizar ilustrar para que no sea tendencia no se haga viralice como dicen no se haga viral nada más videos con piranoicos o cosas extrañas sino que también se puede hacer viral argumentos artículos sistematizaciones de todas estas experiencias entonces por un lado creo que es importante que se haga esa articulación entre quienes están haciendo vida en las comunidades orgánicas activándose allí en contra del virus en una organización por una salud comunitaria diferente y quienes estamos en nuestras casas investigando escribiendo etcétera para poder sistematizar eso para poder lograr que eso se pueda expandir porque la otra cosa que es un debate importante que tenemos que dar nosotros es bueno tenemos unos refugios donde hay unas experiencias orgánicas comunitarias pero cómo hacemos para que esas experiencias orgánicas se puedan expandir se puedan desarrollar a nivel global eso es un problema que enfrenta no solo la pandemia sino que nos enfrenta a nivel global es decir cómo logramos que esas experiencias que están un poco aisladas hoy en día en todo el mundo cómo logramos que sean una experiencia fuerte sólida que se puedan expandir a nivel territorial y que tengan la fuerza necesaria para poder hacer frente a las formas tradicionales del poder en ese sentido es una apuesta importante cómo se pueden constituir instituciones en redes institucionales porque no es que nuestra crítica al Estado no nos posiciona en un espacio antiestatista abiertamente sino que más bien bueno hay que lograr articular formas de institucionalidad nueva a través de la relación que hay entre esas experiencias orgánicas y lo otro quería ya terminar un poco retomando lo que planteaba Sean sobre qué demandar yo creo que si hay una demanda fundamental que nosotros podemos hacer hoy en día desde los espacios donde estamos es una demanda por la transparencia global es decir que hay una transparencia pública en la gestión de la crisis de salud y que esa demanda por una transparencia pública en la gestión de la crisis de salud pueda terminar convirtiéndose en una demanda por la transparencia de lo político en general porque si vemos casos como el propio Estados Unidos pero el caso ecuatoriano que fue muy evidente cómo se hizo una manipulación en la gestión de la salud cómo pasa en Chile también y hay la necesidad digamos popular general de que hay una transparencia en esa gestión de que se manejen las cifras de que se maneje con claridad todo lo que está ocurriendo y eso puede convertirse en una bandera fundamental de los movimientos por una transparencia en lo político en general por poner en evidencia el sistema político que no es para nada transparente Bien ahora Chris Sí en cuanto a las respuestas quiero hablar tanto como las respuestas de los intelectuales como de las respuestas de las bases como muchos nosotros hemos visto que la respuesta de los intelectuales generalmente ha sido muy pobre normalmente se repite en lugares comunes como dice Chan todos los intelectuales vean lo que piensan que lo que siempre han creído es aún más vigente que nunca entonces es un poco raro como un acontecimiento digamos psicológico porque creo que en parte tiene que ver con la falta de discurso o la falta de interacción porque el pensamiento es colectivo entonces esto empobrece empobrece el pensamiento que no hay más socialidad pero una cosa que veo entre los intelectuales también es un viejo vicio de los intelectuales entre la izquierda es un poco de fe en el progreso ¿no? y la fe en el progreso que siempre ha sido asociado con la sociodemocracia y la izquierda reformista pero se ve actualmente un poco en su futurología o su falta de futurología es que la parte del mito de progreso es que el pasado el futuro sería parecido al pasado que podemos usar las mismas categorías y aplicarlos entonces digamos no hay ningún devenir no hay ningún lo nuevo no entra en la película creo que estamos viviendo un momento un poco parecido a los años 30 en que el fascismo estaba creciendo y la izquierda no supo cómo responder un poco como ahora la tendencia era asimilar el enemigo a viejas categorías ¿no? al principio la izquierda dijo bueno no el fascismo es sencillamente otra forma de imperialismo es una manifestación de imperialismo otros dijeron que el fascismo era parecido a la sociodemocracia cosas así entonces realmente mostraron su incapacidad de pensar lo nuevo su falta de la tendencia de asimilar todo a las viejas categorías y por eso siempre vuelvo a Walter Benjamin que criticaba Walter Benjamin criticaba esta tendencia de tener fe en el progreso y de un poco como corolaria sería pensar que el futuro sería como el pasado y Benjamin pensaba un poco incluso o es implícito en el pensamiento de Benjamin que habría que salir de las viejas categorías políticas y aplicar categorías teológicas entonces para Benjamin implícitamente en una de sus tesis sobre la historia el enemigo el fascismo es el anticristo entonces dejando por un lado todas las categorías blandines Benjamin dijo la implicación para el fascismo nuestro enemigo es el anticristo y me parece que este tipo de ir para las categorías teológicas o por lo menos salir de nuestras categorías normales políticos puede ser correcto en este momento porque decir que el fascismo del siglo XX era el anticristo es mucho más cierto que decir que era parecido a la socialdemocracia en cuanto a las bases yo creo que como muchos han dicho hay un exceso de confianza en el estado es uno de los viejos errores de la de la izquierda puede ser que es parte de la imaginación capitalista y por supuesto no es que las bases piensen que el estado es bueno que la respuesta de ese estado es buena no son estúpidos pero piensen que el estado puede transformarse puede que solo hace falta cambiar su forma sus políticas para tener una respuesta adecuada efectivamente no han leído Lenin no han tomado conciencia de todo el acervo marxista sobre el estado de como hay que transformar el estado y en última instancia acabar con ello entonces este tipo de cosas y por eso estamos viviendo la tragedia que todos muchos han comentado que es la otra derecha y que es la única fuerza antisistema actualmente entonces eso realmente es una tragedia no es la primera vez es una situación que viene dándose en que solo la otra derecha que tiene las banderas del antisistema y no solo que tiene las banderas del antisistema también tiene fe y tiene mística todas esas cosas que realmente necesitamos también desde la izquierda un poco de voluntarismo diría yo y para acabar quiero decir algo sobre nosotros desde la izquierda creo que todos estamos muy conscientes de los peligros del confinamiento pero creo que hay una cosa muy sencilla por lo menos desde mi concepto de ser izquierda que tiene mucho que ver con autogestión que tiene que ver con yo soy comunista pero más tirando con dosis fuerte del anarquismo y creo que la izquierda nosotros no tenemos respuestas nosotros no tenemos respuestas ya hechas uno puede volver a las tesis sobre Feuerbach de Marx en que Marx dice que el educador tiene que ser educado entonces no hay ningún maestro que pueda enseñarnos las respuestas tenemos que pasar por un proceso en que es un autoaprendizaje entonces actualmente el confinamiento es una gran amenaza para cualquier proceso de autoaprendizaje cualquier forma de praxis en que nosotros nosotros hacemos intentamos y aprendemos de nuestros propios errores y es en ese sentido y solo en ese sentido que puedo aceptar la idea de George O'Gambin George O'Gambin dijo que hemos aceptado o estamos viviendo el peligro de tener una vida meramente biológica claro creo que O'Gambin quiere deshistorizar el problema si hay un problema el problema gravísimo es que nos están quitando la posibilidad de tener praxis de autoeducarse y solo a partir de este proceso de autoeducación que por supuesto hay esfuerzos como este mismo esfuerzo como los esfuerzos de socializar pero son esfuerzos que están muy limitados actualmente bien entonces hemos terminado con esta ronda de preguntas de respuestas y ahora sería bueno que quizás vayamos cerrando con algunos apuertes yo quería plantear a mí personalmente que vivo en el sur global y que aquí es donde lucho y por lo menos he luchado porque en este momento la tenemos difícil yo quería plantear que otra cuestión en cuanto a las salidas que se plantean y es que es un planteamiento que me genera bastantes contradicciones digamos que extra emocionalmente y son todos los planteamientos que vienen del norte global en cuanto a la recomposición que vienen desde el progresismo del norte global en cuanto a la recomposición del estado de bienestar yo creo que en este momento de crisis fuerte la recomposición del estado de bienestar se sienta se puede dar solamente sobre la mayor incluso ampliación del ejercicio imperialista sobre nosotras sobre la gente que estamos que vivimos en el sur global ¿no? entonces yo creo que una situación como esta nos convoca no a buscar respuestas locales o respuestas para el norte global sino a respuestas globales o sea este problema es un problema global y tenemos que buscar respuestas globales y todas las respuestas que pueden ser medio cómodas quizás en algunos lugares del norte global se sientan sobre la existencia del imperialismo y implican por lo tanto el mayor empobrecimiento y la diferenciación todavía mayor entre la gente del sur global y la gente del norte global en fin eso es algo que quería comentar y por supuesto algo que se viene planteando creo que digamos que en ese sentido todos nosotros coincidimos es la necesidad de poner digamos en nuestros discursos en nuestros debates poner de primera línea el hecho de que es precisamente lo autogestionario lo que está dando respuestas a las necesidades del pueblo en este momento los policías no solucionan los problemas de nadie son la gente organizada y son estas redes a las que mencionaba Chan de apoyo mutuo donde se están dando respuestas como decía también Manuel pues yo he estado visitando comunas durante incluso durante este periodo de confinamiento y las comunas son los espacios donde realmente se está logrando dar respuestas más eficientes a las necesidades de la gente entonces esa es bueno es mi pequeño aporte una convocatoria a la autogestión y un intento de diferenciarme de esa reivindicación que hacen algunos compañeros de bueno ante el neoliberalismo más tenemos que volver por lo menos temporalmente hasta que si den otras condiciones temporalmente tenemos que volver al estado de bienestar vamos a abrir a las las últimas rondas de aportes de ustedes para que luego podamos ya cerrar este espacio de debate de hoy vale bueno pues puedo empezar yo por seguir un poco si queréis el orden yo enlazando con lo que acabas de decir de que hay un peligro muy real de que reivindicar como la vuelta del estado de bienestar solo sea posible sobre la base de la explotación presente o ampliada del sur global yo creo que como pasa con otras muchas cuestiones esto tampoco es algo nuevo sino que es algo que creo que la gente que hace política en el norte global en los países imperialistas siempre se ha visto enfrentada a esta contradicción de que muchas salidas que para que se trabaja para esos países pueden ser efectivamente positivas en última instancia se sostienen sobre la explotación o la super explotación de muchos miles de millones de personas en otros lugares yo creo que es un problema que si somos honestos nunca hemos sabido resolver o siempre se ha resuelto de la peor forma posible o de la segunda peor forma posible creo que todavía está en el futuro una solución real a esta contradicción del capitalismo del imperialismo pero sí que creo que por enlazarlo con lo que decía al principio de todo ahora que la producción a nivel mundial está completamente generalizada y el capitalismo ya ha llegado hasta el último rincón del planeta yo creo que si ahora empezamos a cuestionar la forma en la que se producen hasta los alimentos más básicos que tomamos cada día sí que veo al menos la posibilidad de señalar que ya no podemos seguir así porque la cosa que ocurre en el pueblo más remoto de China al final nos acaba matando por centenares de miles incluso en los centros imperialistas más extravagantemente ricos para la media mundial entonces yo creo que ahora hay una oportunidad real de cuestionar que si o todo el mundo vivimos dignamente o nadie podrá escapar de esta de esta rueda constante de muerte y de catástrofes y de crisis entonces yo al menos ahí veo una posibilidad evidentemente nunca hay certezas de que vayamos a poder conseguirlo pero sí que veo que si no somos capaces de aprovecharlo pues será culpa nuestra pero creo que la posibilidad sí que está siguiendo con este razonamiento un poco lo que decía Cris de que yo siempre vuelvo un poco a las contradicciones que veo como difíciles de superar entonces yo no recuerdo quien ha dicho dijo hace muchos años que una paradoja de los comunistas era que eran a la vez los que habían criticado con más dureza digamos las instituciones o la ideología dominante digamos la democracia abstracto el parlamentarismo el estado del bienestar pero que a la hora de la verdad eran los que más esforzadamente habían luchado por defenderlas cuando había un enemigo el fascismo que amenazaba con acabar con todo eso y yo creo que seguramente eso es otra cosa que seguramente todavía no hemos sido capaces de superar yo me veo al menos en la contradicción de mi propia persona de ser perfectamente consciente de los aspectos negativos de todas esas cosas y de las tendencias que tienen muy fuertes a llevar a soluciones autoritarias imperialistas y a la vez como hemos estado comentando en este debate ver que que están surgiendo organizaciones y personas en la extrema derecha que lo que quieren es imponer algo que es todavía muchísimo peor entonces ahí nos vemos un poco obligados a no repetir los errores que también decía Cris de igualar a los sociodemócratas con los fascistas y ver que puede haber o que debe haber situaciones en las que caben alianzas amplias para defender en coyunturas muy extremas este tipo de cuestiones entonces yo creo aquí insisto al menos en que me parece que hay que saber un poco navegar entre estos dos siempre peligros muy grandes y ser capaces de avanzar hacia algo que verdaderamente sea mejor y no caernos por los abismos que ya nos hemos caído en más de una ocasión y solo por terminar creo que no yo estoy en un colectivo desde hace unos años que nos centramos en la cuestión de la relación del cambio climático y capitalismo y como buscar soluciones que verdaderamente sean positivas para la inmensa mayoría de las personas del planeta y creo que eso es algo que a todos los que estamos en el colectivo nos ha hecho un poco caer en la reflexión que decía Cris de que ya no valen muchas de las categorías tradicionales de la izquierda o del pensamiento crítico el cambio climático creo que nos enfrenta a una situación en la que ya no existe un futuro garantizado si no hacemos algo en muy pocas décadas seguramente ya no sea posible tener un tipo de sociedad reconocible para nosotros hoy en día y las generaciones futuras se verían condenadas a una forma de vida muy muy dura mucho más dura de lo que mucha gente está con el futuro hoy en día yo creo que esta pandemia lo que hace es darnos una ofertada y volvernos a decir que esto ya está aquí que ya no va a parar que va a ir a más y que es necesario una reestructuración completa de la forma en la que vivimos y nos relacionamos tanto con la naturaleza como con estos seres vivos y que tenemos que ser un poco ambiciosos y abiertos a la hora de aceptar eso revaluar nuestras antiguas ideas revaluar quiénes pueden ser nuestros aliados ser generosos a la hora de aceptar aliados en luchas comunes y ser muy finos a la hora de señalar quiénes son los enemigos en cada momento y tratar de digamos de acabar con todos los males de golpe y al final no acabar con ninguno sino un poco ser sistemáticos a la hora de trazar proyectos quién va a realizar esos proyectos y un poco ser conscientes de la verdadera situación y que es muy necesario que consigamos victorias y victorias muy grandes a más corto plazo que largo porque si no esto digamos que no va a hacer nada más que ir a peor y ya está vale Manuel o Chris voy bueno ahí me parece entre otras cosas que es muy importante este es un momento clave por lo menos en América Latina particularmente para retomar una relación conflictuada entre el pensamiento no sé si ecologista podríamos decir pero sí un pensamiento que piensa que reflexiona que actúa sobre esta relación entre la acción humana y la naturaleza y la relación con el capitalismo y la relación con el futuro retomar esa relación volver a conectar porque ha sido una relación que a partir de la presencia de los progresismos a partir de la experiencia de los gobiernos progresistas latinoamericanos fue una relación que arriba fue conflictiva es decir que desde lo institucional una relación muy conflictiva y que se trasladó hacia los movimientos ese propio conflicto entonces la relación entre un marxismo ecológico por ejemplo entre un anticapitalismo que también sea un anticapitalismo ecológico y los movimientos que impulsaron o que transformaron socialmente desde abajo desde el orgánico desde las relaciones por la transformación popular por la transformación autoorganizada que de alguna manera fueron o tuvieron una expresión en esos gobiernos progresistas fue una relación muy conflictuada y que esta pandemia es un buen momento para retomar lecturas para retomar fuentes de discusión que nos permitan vincular orgánicamente la transformación del sistema capitalista con la transformación del impacto sobre la naturaleza tal como se ha venido dando hasta ahora y eso pasa entre otras cosas porque no sigamos haciendo también caída y mesa limpia porque una de las cosas que tiene la izquierda es que también digamos somos o fuimos gobierno por ejemplo y después nos olvidamos un poco de eso queremos reflexionar ahora hace poco se daba esa conferencia entre los progresistas latinoamericanos en la que básicamente estaban todos porque estaba García Linera estaba Dilma Rousseff estaba el propio Rafael Correa y ahí uno siente que hay muy poco espíritu autocrítico es decir compadre no podemos empezar a reflexionar hoy en día en un momento de crisis fundamental tal como este como si no hubiésemos sido gobierno nunca es decir no es posible que García Linera o Rafael Correa hablen como hablara yo como hablara sin ningún tipo de responsabilidad inmediata sobre la gestión que tuvieron como gobiernos y que sea una reflexión también autocrítica sobre esa gestión de lo ecológico creo que es importante que retomar reconectar la relación fundamental que tiene que haber en todos esos sectores que en América Latina ha sido muy conflictiva como decía porque parte de los movimientos ecologistas se opusieron o tuvieron una relación conflictiva con esos gobiernos retomar esos vínculos pasa por retomar también una visión autocrítica de cómo fue la gestión en ese sentido para poder pensar el Estado también y paso también a otro punto que no es nada más el tema ecológico sino la gestión del Estado la gestión de lo público tampoco podemos hacer caídime esa limpia sobre eso no podemos plantearnos 20 años después por lo menos en el caso venezolano 20 años después de ser gobierno plantearnos el debate sobre lo público plantearnos el debate sobre la autogestión plantearnos el debate sobre lo comunitario como si no hubiésemos sido gobierno durante 20 años como si no hubiese una experiencia problemática que hay que revisar críticamente en ese sentido entonces lo primero que diría es que es un buen momento para producir esas reflexiones un buen momento para retomar críticamente las experiencias para revisarnos para reconectar con la lucha en torno a la transformación del sistema capitalista poniendo hincapié y mirando fundamentalmente sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza eso por un lado y por otro también me parece fundamental que hoy en día estamos ante una oportunidad histórica que es la necesidad de convencer si uno pensaba y si uno pensaba esta idea de Lenin bueno qué hacer es momento de convencer y nunca antes habíamos tenido tanto público cautivo como ahora yo creo que cuando uno ve que se conecta un live de Instagram un fulano no sé más o menos famoso por allí y tú lo ves que lleva a 5.000 personas tiene 5.000 personas conectadas eso no cabe en un auditorio nunca entonces ahora tenemos la posibilidad sin olvidarnos nunca de la desigualdad sin olvidarnos nunca de todo aquel que no puede acceder a esos espacios pero tenemos al mismo tiempo un público cautivo más grande que nunca entonces es un momento fundamental para convencer es un momento fundamental para construir una red concreta de argumentos de análisis que nos permita posicionar toda una opinión en torno a la necesidad de transformar el sistema capitalista la necesidad de transformar la forma como no hemos venido relacionando hasta ahora y que es posible solo si construimos precisamente una red sólida de comunicación que estamos justo frente a un momento en el cual hay unas condiciones favorables para eso entonces por un lado reconectar reconfigurar la unidad de la lucha sobre la base de la revisión crítica de nuestras propias experiencias de nuestros propios errores poder tejer de nuevo sentidos comunes en ese sentido en esa forma y en esa medida y también al mismo tiempo construir un plan concreto de lucha un plan concreto de transformaciones que pueda convencer y que llegue y que aproveche esta condición ahorita en la cual hay un montón de gente que está pendiente de consumir contenidos de entender la pandemia y que es buen momento no para hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora que es reciclarnos que es repetirnos que es hacer autoindulgentes y decirnos mira lo bueno como siempre tuve la razón como me demuestra la historia que siempre tuve la razón y que todo este tiempo intelectual no ha sido perdido no hacer eso por lo menos no nada más sino construir una red argumentativa sólida que nos permita convencer que nos permita convencer para que cuando tengamos la posibilidad de salir a la calle de nuevo podamos salir habiendo convencido más podamos salir con un número mayor y con unas banderas sólidas y con una unidad mucho mayor también sí siguiendo un poco lo que dijo Chan sobre la la contradicción o la ironía que muchos comunistas terminan defendiendo las instituciones y serán los mejores defensores del estado del bienestar eso me parece que es un problema y entre esa tendencia digamos comunista o este problema de la izquierda pienso en la grafítica que ha salido en esos días en que dicen que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad es el problema entonces en ese sentido creo que nosotros creo que en la situación actual de hecho volviendo un poco a Benjamin en los años 30 muchos gobiernos fascistas declararon estados de excepción y sería la misma contradicción muchos partidos comunistas quisieron volver a la normalidad pero la respuesta de Benjamin usando el discurso de Carl Schmitt que Carl Schmitt teorizó sobre los estados de excepción Benjamin dijo en lugar de acabar con el estado de excepción lo que necesitamos es el auténtico estado de excepción necesitamos el verdadero estado de excepción entonces la idea de Benjamin es en lugar de volver a la normalidad tenemos que duplicar la radicalidad entonces yo creo que en esa situación en lugar por supuesto en lugar de volver a la normalidad lo que yo quiero es una escalada una escalada de radicalidad no necesariamente una escalada de violencia pero quiero una escalada de radicalidad creo que no solo en Estados Unidos en que el caso es obvio que el gobierno es fascista pero los gobiernos europeos tienen mucho en común con los rasgos más esenciales del fascismo yo no digo que son plenamente fascistas pero en esa condición en que ellos declaran estados de excepción creo que nosotros tenemos que responder con el auténtico estado de excepción una respuesta más radical tenemos que buscar un escalado de la radicalidad eso por un lado en cuanto a lo que planteaba Cira o Cira apuntó al problema digamos en esa situación hemos visto en Europa que las contradicciones dije al principio que la crisis tenía un gran valor pedagógico y enseñó que no hay una Europa de solidaridad que las contradicciones entre norte y sur son muy a la luz pública actualmente y por supuesto y aún más importante vamos a ver que las contradicciones entre países imperialistas y países dominados por el imperialismo son cada vez más fuerte pero quiero advertir a un problema que puede pasar uno puede pensar y se asocia ese pensamiento con ciertas vertentes del maoísmo que no se puede esperar nada de los obreros del norte global que ellos son incorporados enchufados en el sistema mismo y creo que eso es un error porque efectivamente la historia o la teoría la teoría leninista nos enseña que los obreros no tienen que quedarse pegados a sus intereses económicos la idea más básica expresada en que hacer es que hay una lucha económica pero la lucha de los obreros no tienen que quedarse pegados meramente a la lucha económica eso quiere decir que los obreros por lo menos desde la teoría leninista pueden asumir proyectos más allá de sus intereses locales sus intereses confinados en la región y por lo tanto esos obreros pueden ser antiimperialistas creo que es importante porque de vez en cuando y lo entiendo desde el sur global se da por sentado que no se puede esperar nada de los obreros del norte o los explotados del norte claro que es una es la toma de conciencia y creo que todo es manual a resaltar la importancia que intentamos tomar la conciencia obviamente es difícil pero si se ha mostrado desde la teoría o se ha planteado desde la teoría que es posible y creo que en muchos casos se han dado en la historia en las grandes revoluciones del norte la revolución francesa había tendencias anti-esclavistas anticoloniales y también en los mejores momentos de la revolución sovieta en la revolución rusa era un país Rusia era un país imperialista el esclavón débil del imperialismo pero sí un país imperialista y liberaron muchos países repúblicos naciones dominadas por el imperialismo ruso entonces me parece que sí es posible que los explotados del norte tomen conciencia y asuman la conciencia antiimperialista bien sí totalmente de acuerdo lo que yo planteo es que más bien la propuesta de la socialdemocracia viene desde los sectores progresistas y de izquierda no viene precisamente desde desde la clase trabajadora desde la clase obrera pero completamente de acuerdo bueno hemos llegado al final gracias chan manuel chris bueno este espacio lo organizamos básicamente chris y yo como equipo de escuela de cuadros pues precisamente con el objetivo de dar un debate y de entender dónde estamos paradas pero no quedarnos paradas en el escepticismo está claro que estamos en un momento donde bueno a veces pues como decía al principio es difícil imaginar algo diferente a un futuro distópico sin embargo con ese futuro distópico también tienen que venir rebeliones y se abre de alguna forma una ventana hacia la insurrección popular hacia la rebelión social ¿no? entonces esa era nuestra convocatoria gracias de nuevo y bueno en este en este periodo de de aislamiento social o de confinamiento como lo llaman allá en el estado español pues vamos a seguir tratando de impulsar algunos espacios de debate en este formato que es evidentemente diferente al al formato que generalmente usamos en escuela de cuadros así es que bueno nos encontraremos en un próximo espacio de debate y gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotras gracias gracias buenas noches buenas noches gracias 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 gracias